Muy buenas, aquí estoy de nuevo para intentar hablar de los temas que habitualmente no se tratan en los periódicos y sobre todo no se tratan en los medios más de masas. En esta ocasión me arriesgo un poco más porque no soy científico, aunque soy historiador de la ciencia, tengo formación en Historia de la Ciencia, y porque llevo unos cuantos días sin dormir demasiado bien y quizá eso me pase un poco de factura. El tema es que hace un par de semanas supimos que en los Estados Unidos había inclonado un animal que llevaba 30 años muerto. Esto podría haber pasado desapercibido si no fuera porque este animal que ha inclonado tiene el propósito de salvar de la extinción una especie que se enfrenta a un cuello de botella. Un cuello de botella es cuando no existe una diversidad genética suficiente como para que la especie logre perpetuarse a largo plazo. La especie en concreto que se pretende salvar es el turón patinegro, una especie de mustélido propia de los Estados Unidos, muy parecida físicamente a los turones europeos, pero con un pelaje más enjuto y con unos patrones de coloración diferentes. Además de que, por supuesto, tendrá una etología muy diferente. No solo yo, sino que muchas personas que están interesadas en el tema consideran que esto es una desextinción, una forma de desextinción, porque aunque el turón patinegro lleva varias décadas en un programa de cría selectiva y de reproducción asistida con el fin de generar la diversidad genética que más se pueda dentro de la que se tenía presente, la riqueza genética de este animal era muy baja y posiblemente cualquier contratiempo de tipo biológico, como pudiera ser una epidemia, pues hubiera podido arrasar la especie con la especie. Este animal partía de una población inicial de 17 individuos cuando se comenzó el programa de cría y evidentemente 17 individuos, a no ser que estén muy distanciados genéticamente entre sí, pues no pueden constituir un núcleo de población estable a largo plazo, por mucha reproducción asistida que se haga. Siempre existe el riesgo de que suceda algo como lo que acabamos de decir. Entonces, esta es una desextinción, podría considerarse una desextinción, porque aunque los animales no hayan desaparecido del todo, nunca ha dejado de haber algún turón patinegro en la faz de la Tierra, muy posiblemente, muy posiblemente, si no llega a ser por el programa de cría y por esto que se acaba de hacer ahora, esta especie se habría extinguido. Pero yo digo que la desextinción ya es una realidad, y no lo digo porque el turón patinegro se vaya a salvar, sino porque esto es una precuela de lo que viene a continuación, con una lista de especies que van a ser resucitadas, y que quizás nuestros nietos verán como algo normal, que en la Tierra haya animales como el tilacino o cosas por el estilo. La primera desextinción absoluta, total, de una especie que había desaparecido de la faz de la Tierra y que volvió a la vida, sucedió en España. España fue el escenario en el que una especie, en este caso el bucardo, había sido extinguida por la caza, quedaban un par de ejemplares, en el año 2000 quedaba solamente una hembra, una hembra solitaria en el Pirineo, y de forma, pues, por casualidades de lo que es la vida, la contingencia del mundo, pues un rayo cayó, partió un árbol, y la rama del árbol la mató. Con los restos genéticos de esta última hembra de bucardo, tres años más tarde, en el año 2003, utilizando el vientre, utilizando el óvulo de una cabra doméstica, se clonó esta última hembra de bucardo, que volvió a la vida durante unos diez minutos. Durante diez minutos, una especie que había desaparecido de la faz de la Tierra, volvió a respirar, y tristemente, pues, no salió como se había esperado, pero, desde luego, el avance es significativo, eso es un antes y un después, y sin duda, es un hito para la ciencia española. Algo que, que cabe la, que merece la pena reseñar, es que la biotecnología que está permitiendo, que está permitiendo, eh, la, 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 la clonación, y en general, la edición genética, en el presente, ha sido desarrollada, en gran parte, por un español, que ha sido candidato, en tres ocasiones, al Nobel, y no lo ha ganado, y es, me parece vergonzoso, es Francis Mojica, un, un alicantino como yo, eh, que, eh, ha desarrollado la técnica, conocida como CRISP, R, o CRISP R, como se diga en inglés, que, mmm, que, ha ganado el Nobel, mmm, por, por representación de dos mujeres, este último año, que eran las dos únicas mujeres, de un grupo de doce investigadores, entre los cuales estaba, Francis Mojica, pero que, eh, sus investigaciones, vienen desde el año 92, ¿no? Quiero decir que, que realmente, mmm, eh, la edición genética, que, que se ha desarrollado, eh, recientemente, es la punta de lanza, ¿no? La punta del iceberg, mejor dicho, de todas unas investigaciones previas, que corren a cargo, mmm, principalmente de Francis Mojica, ¿no? En ese sentido, eh, me parece muy lamentable, que él, habiendo sido candidato tres veces, no haya, mmm, obtenido el Nobel que merecía, y es una lástima, porque, mmm, perpetúa, las dinámicas, básicas, y clásicas, perdón, de, mmm, de grandes universidades, en este caso, las dos investigadoras pertenecían al Instituto Max Planck de Alemania, y creo que, la otra pertenecía a Cambridge, o, no me acuerdo que otra, que universidad también muy relevante, eh, y, y lo único que hacen es, eh, pues, producir esa concentración, ¿no? de, por decirlo así, poder de inversión, poder tecnológico-científico, en las, en los, las universidades y los países donde ya existen, ¿no? Eh, es lamentable, es lamentable, no mucha gente está verdaderamente ofendida con esto, pero bueno, es tema aparte. Si, por si fuera poco, también cabría reseñar que, en esta, eh, en este camino, ¿no?, de la, descubrimiento de las ciencias biológicas, y lo que va a permitir la clonación, de, de los animales, este siglo, y la resurrección, eh, bueno, resurrección es un término muy cristiano, ¿no? La desextinción de estas especies, es, eh, los descubrimientos, ¿no?, de síntesis de proteínas, de, de ARN, que hizo Severo Ochoa. Severo Ochoa, eh, fue Nobel, eh, fue Nobel de química, eh, un español que fue, que se nacionalizó estadounidense, quizás, si no se hubiese nacionalizado estadounidense, no le hubiesen dado el Nobel, quién sabe, ¿no? Y si no hubiera estado investigando en una universidad estadounidense, no se lo hubiesen dado, porque esto es así, esto es así. Eh, pero bueno, eh, aquí están los tiramos tresitos, ¿no?, que los que en España, pues, forma parte, y a mí me gustaría reivindicar, en ese sentido, el papel de nuestros, de nuestros científicos, ¿no? Bueno, yo me he estado informando un poco, porque, aunque desde hace mucho tiempo, yo soy ecologista, desde que tengo 15 años, y evidentemente, y evidentemente, pues, me acerco, me acerco a las ciencias naturales, y las intento comprender, que me he estado informando, de, eh, un poquito, esta semana, de cómo, cómo funcionan ciertos aspectos de, de, de esto, ¿no?, de la clonación, y la desextinción. Eh, hay muchas técnicas, que yo no sería capaz de explicar, honestamente, ¿no?, porque creo que se quedan lejos, de mi comprensión, a nivel científico, y creo que, si tengo la ocasión, traeré, ¿no?, me gustaría entrevistar a alguien, que sí que pudiera, eh, hablarme, eh, hablar de una forma clara, y, que fuera comprensible, pero que nos pudiera explicar, cómo funcionan todas estas técnicas de clonación, ¿no? Pero, en pocas, eh, brevemente, ¿no?, en pocas palabras, la clonación de animales, es posible, hasta, un periodo máximo, de unos 200.000 años. Según me he informado, eh, la información genética, se mantiene, em, en buen estado, según las condiciones, evidentemente, pero se mantiene, en buen estado, eh, durante unas pocas décadas. A partir de ahí, la degradación empieza a ser muy grande, pasados 500 años, eh, ya se ha perdido el 50% de la información genética, y, eh, pues, de ahí, pues, cada vez va más el ciclo, ¿no? Algunas, algunas especies que se están planteando para, para estas futuras desextinciones, han tenido la suerte o la desgracia, y sobre los juicios de valor de la desextinción, hablaremos más tarde, de, eh, haber quedado bien conservadas, en, 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 en los hielos árticos, porque son especies, eh, propias de, un periodo más frío, ahora mismo estamos viviendo un periodo interglacial, en el que, eh, inevitablemente, de aquí a X miles de años, estaremos, condenados de nuevo a una, a una glaciación, pero, eh, en el tiempo presente, pues, eh, la cosa puede complicarse mucho, por cosas que sabemos, como el cambio climático y tal, ¿no? Estas especies, la gran mayoría propias y muy extendidas durante el Holoceno, el periodo que va hasta hace 10.000 años, eh, han quedado bien conservadas, y por lo tanto, su información genética, por haber estado conservadas en el hielo, eh, se ha conservado muchísimo mejor, de lo que lo hubieran hecho, evidentemente, si no estuvieran, eh, atrapadas en el hielo. Hay tejidos de especies, como dientes de sable, mamuts, etcétera, etcétera, que están prácticamente intactos, y además de varias especies, lo que no sabemos es hasta qué punto, pues, la adición genética, eh, va a permitir, diríamos, eh, reproducir estas especies, pero, eh, lo que se está barajando ahora es, mmm, bueno, ahora, desde hace ya unos cuantos años, yo vengo aquí, vengo, eh, cuando ya cae la noche, ¿no?, de esto prácticamente, porque, como os digo, es una realidad, pero lo que se está barajando ahora, más que conseguir un mamut, por ejemplo, en el caso de la, de la, de esa extinción, de esta especie pleno, eh, sería, eh, editar, la, genética, de los, eh, de los, eh, presentes, de los, eh, de los miembros presentes, de especies, que sean muy cercanas a él, en este caso sería el elefante asiático, editar genéticamente, esto, esta genética, cortarla, ¿no?, e introducir los caracteres, introducir los rasgos, que son propios, para que, eh, estos proboscidios, los, los elefantes asiáticos, eh, sean aptos para vivir en, en los ecosistemas donde vivían los mamuts. Es mucho más complicado todo, de lo que parece, porque, evidentemente, las especies, eh, no solamente, no solamente son, un, una entidad física, ¿no?, material, sino que también, se comportan de una forma concreta. Y, ¿cómo podemos, eh, diferenciar, la genética, de estos patrones etológicos? Estas son muchas dudas que se plantean, pero desde luego, desde luego, mmm, siempre está de fondo, el debate, de que si los mamuts, y, como otras tantas especies, ¿no?, que fueron tan comunes, en, en, en toda Eurasia, Norteamérica, hasta hace, no mucho tiempo, fueron, de alguna forma, empujados a la extinción por nuestras acciones, pues, que quizá, tenemos, un cierto deber, de, de, bueno, de favorecer, no favorecer, no, de hacer que vuelvan, ¿no? Ehm, ahora, más adelante, vamos a hablar de, de la ética de esto, pero primero, mmm, quiero plantear, que, mmm, ya están, ya están habiendo, desde hace muchas décadas, y esto viene de, de muy lejos, proyectos de recuperación, de especies, que el ser humano, ha empujado a la extinción, en sus formas, eh, silvestres, porque aquí, en este canal hemos hablado, en más de una ocasión, y espero que, si os interesa el tema, veáis los vídeos, de que, eh, algunas especies, como el uro, euroasiático, el antecesor de los toros, el tarpán, el antecesor de los caballos, y el cebro, el antecesor de los asnos, euroasiáticos, pues, está siendo ya, creado, y, eh, editado, de alguna forma, genéticamente, mediante la, selección, inteligente, diríamos, de especies, eh, domésticas, de sus parientes, de sus descendientes domésticos, eh, que, de alguna forma, eh, conserven caracteres, eh, caracteres, perdón, que conserven caracteres, eh, similares, a los que se presupone, que tenía este animal. Algo así, algo así, eh, lo que se está haciendo, por ejemplo, con, con el uro, juntando razas, como el toro bravo, eh, la, la sayaguesa, y otras especies de vacunas, ¿no?, que, que son similares a él, sería algo así, como si, al extinguir todos los lobos, de la tierra, alguien pensara, que juntando, eh, a las especies, a las razas, que son más similares a él, pongamos por caso, husky, pastor alemán, y, otra, otra raza más, pudiéramos, de alguna forma, crear, ¿no?, eh, un nuevo lobo, que pudiera ser, eh, asilvestrado, pudiera ser liberado de la naturaleza. Esto ya se está haciendo, como vengo a comentar, de hace muchos años, eh, concretamente, el primer intento, ¿no?, sólido, de recuperar el uro, eh, lo llevaron a cabo los nazis, y por eso, quizá, esta resurrección de estos animales, estuvo estigmatizada mucho tiempo, eh, ellos lo hicieron, pensando que, eh, estos animales, que veneraban los celtas, que consideraban el linaje, ¿no?, eh, del que partía el pueblo alemán, pues, eh, al ser tótems, de, de este, de este pueblo primitivo, eh, contenían alguna, de alguna forma, la esencia nacional, ¿no?, porque los nazis, evidentemente, tenían una concepción de la historia esencialista, ¿no?, pensaban que, eh, el pueblo alemán estaba definido, en términos biológicos, mmm, y determinado, a ser el pueblo elegido, ¿no?, entonces, eh, entonces, ellos tenían una concepción biopolítica, en la que, así se conoce, esto es un término que, que desarrolla Michel Foucault, en el libro de defender la sociedad, tenía una concepción biopolítica, eh, por la cual, mmm, había que estandarizar, los, los cuerpos biológicos, para, eh, construir la nación del futuro, por eso, entre otras cosas, estaba el tema, de, eh, del fenotipo humano, de la, lo que, malamente se conoce como razas, que no existen como tal, eh, y, también, pues, la estandarización de, eh, ganado doméstico, y, en este caso, la estandarización de los paisajes, y los animales que habitan en ellos, queriendo recuperar, queriendo traer de vuelta, a los tótems, que, eh, desde una visión esencialista, ¿no?, de, y determinista biológica, en cierto sentido, de que la nación está, construida a partir de su biología, eh, pues, los tótems, que los celtas, como pueblo originario de la nación alemana, veneraron hace, pues, tantos, tantos siglos, ¿no? Entonces, eh, aquí, eh, entra el peligro, de, de lo que planteábamos, ¿no? Las, la ciencia, las ciencias en general, pero, las ciencias formales, las ciencias puras, que se suele decir, no están exentas de, no están exentas de, visiones políticas, ni de, ni de, visiones culturales, esto nunca ha sido así, yo soy historiador de la ciencia, como os decía, y, y nunca va a ser así, nunca va a ser así, eh, la cultura, es, un entramado, que incluye a la propia ciencia, aunque, la ciencia, efectivamente, nos permite la comunicación intercultural, en cierto sentido, eh, podemos estar de acuerdo, a pesar de que sostengamos visiones religiosas y culturales distintas, de cuál es el resultado objetivo, de, por ejemplo, eh, una ecuación, o incluso su aplicación práctica, por ejemplo, una ingeniería, porque las ciencias no están sujetas a, a, diríamos, las emociones, particulares, ni culturales, pero, lo que se hace con ellas sí, lo que se hace con ellas sí que está, impreso, eh, de estas visiones particulares, en ese sentido, el peligro de la ingeniería biológica que se está desarrollando, las últimas décadas, plantea la clásica pregunta de, si estamos jugando a ser dioses, ¿no? Pero esto, mmm, me parece absurdo, ¿no? Porque, lo primero de todo es, eh, si no hemos jugado ya a ser dioses, ¿no? Quiero decir, hemos extinguido al 60% de la megafauna mundial, hemos alterado toda la superficie terrestre, excepto un 3%, como se estima, eh, a día de hoy, hay más seres humanos por biomasa total, por biomasa total, que el conjunto de todos los animales silvestres juntos, es decir, lo que pesamos, ¿no? Con los 7.800 millones de humanos, es mucho más de lo que pesan los mamíferos silvestres juntos, de hecho, eh, la, la, el peso total de los animales, que tenemos en régimen de esclavitud, ¿no? Que es nuestra ganadería industrial, eh, es, es desorbitado, creo que es algo así como el 90%, ¿no? Eh, del total de la vida de mamíferos de la tierra, lo mismo sucede con las aves que utilizamos para nuestra alimentación, en fin, si esto no era jugar a ser dioses, mmm, hemos llegado tarde, a la conclusión, hemos llegado tarde, eh, estas metáforas se han hecho históricamente, históricamente se ha hablado de que el ser humano es un dios menor, esto, mmm, se puede plantear ahora mediante la genética o lo que sea, pero nuestra capacidad de ser reflexivo y consciente, y consciente, eh, ya, mmm, hizo que muchísima gente desde la antigüedad clásica y posteriormente nos considerase, ¿no? como creadores menores, eh, en cierto grado, la domesticación de animales y plantas y de los paisajes, es en sí misma un hecho que ya implica un diseño inteligente por parte de los seres humanos. Evidentemente, hay una diferencia sustancial, porque, claro, en la, en la domesticación lo que hay es un encauzamiento del camino que toma la evolución mediante una realidad que ya existe, ¿no? En el caso de la ingeniería genética y de la desextinción el tema es más jodido, no es tan sencillo, porque ahí ya no estamos encauzando, sino que directamente estamos cortando, mmm, y sobre todo estamos suponiendo unos saltos y unos cambios que no son, eh, mmm, lineales, como venía a decir cuando, cuando, venía a referir cuando he dicho cortar, ¿no? Sino que saltan de forma paralela, diríamos. Desde hace ya un tiempo conocemos que existe una industria en Estados Unidos de producción de seda, de, de tela de arañas, la tela de arañas es el, el, el material más resistente de la naturaleza, que no utiliza arañas para su producción, sino que utiliza cabras. Hay unas cabras en Estados Unidos, una raza, que, eh, en su, en su leche, en su producción de leche, contiene un porcentaje muy elevado de, eh, de tela de araña. Evidentemente, este animal es un, es un híbrido genético que se ha creado, y que, cuando yo planteo que, esta nueva forma, esta nueva expresión de nuestro poder, ¿no? Como, como, como dueños de la tierra, En ciertos sentidos, en ciertos sentidos, porque todavía estamos muy lejos de controlar muchas cosas, ¿no? Y yo creo que, las placas tectónicas no las vamos a encontrar nunca, pero bueno. eh, pero, eh, esto, tiene, eh, diríamos, la diferencia con respecto a la, a la domesticación previa, de que, dos especies filogenéticamente divergentes, hace, miles de millones de años, o sea, bueno, miles de millones de años, ¿no? Porque, eh, los, los, eh, seres complejos no llevan tanto tiempo en la tierra, pero bueno, eh, 500 millones de años o cosas así, creo que, que llevan los vertebrados en la tierra. Pero, evidentemente, una araña y una, y una cabra, pues, se han separado, eh, los albores, ¿no? del tiempo, y, el hecho de que estemos hibridando, estemos hibridando estas especies, eh, nos habla de que ya no estamos simplemente encauzando la propia evolución, que en términos evolutivos, una vaca es un éxito pleno y absoluto, porque la evolución, si la entendemos como la replicación de los individuos, las vacas domésticas hoy son más numerosas de lo que podrían haber sido nunca los suros salvajes, ¿no? Sus antepasados salvajes. Eh, pero, la edición genética reciente es otra cosa, es otra cosa, y ya incluso, mmm, se está planteando, y esto no lo digo yo, hay un libro muy conocido, eh, que es Sapiens, ¿no? de Harari y su, y su secuela, Homo Deus, eh, en los que se aborda esto, no sin incidir en ciertos, eh, delirios, ¿no? propios de, de, la especulación, pero, es inevitable, quiero decir, mmm, el autor en ningún momento niega que, todo lo que se está planteando en cierto grado es, especulativo y posible, en base a, las proyecciones que tiene la ciencia hoy día, ¿no? Eh, se ha criticado mucho, estos libros, aunque yo, la verdad, los recomiendo, mmm, personalmente los recomiendo, creo que, sirven para prevenirnos, ¿no? de, muchos, muchos sustos, a futuro, y, eh, lo que plantea este libro es, mmm, que esta edición genética, ingeniería genética, puede usarse en un futuro para moldear el propio cauce evolutivo de nuestra especie, ¿no? Y esto crearía, por primera vez, una, diríamos, diferenciación entre aquellas personas que pueden costearse, mmm, que sus hijos sean editados genéticamente para ser superiores, y aquellos que no pueden costearse esto. Por primera, por primera vez en la historia, dice Harari, existirá un, una raza de seres humanos que, en la que, eh, el factor económico sí determine su virtud, porque hasta la fecha, eh, nacer rico no significaba nacer virtuoso, desde luego, o talentoso, ¿no? Ehm, entonces, evidentemente lo que está sucediendo es verdaderamente significativo, pero como os decía, esto de jugar a ser dios es una tontería, porque lo llevamos haciendo ya, mmm, los últimos 10.000 años por lo menos, y, eh, porque en última instancia no estamos haciendo otra cosa, sino que poner en juego las leyes de la naturaleza, quiero decir, eh, nada de lo que estamos haciendo es magia, lo que estamos haciendo es conocer las leyes de la naturaleza, con técnicas como esta que os mencionaba antes, que ha desarrollado Francis Mojica, y que han permitido, que permiten hoy, la edición, eh, el corte de las secuencias genéticas y su edición, ¿no? Ehm, yo simplemente planteo, mmm, aquí en la parte, diríamos, más filosófica, ¿no? Que es lo que yo, de alguna forma, podría defenderme con mayor soltura, que, evidentemente, estoy echando aquí un ojo, a ver si me dijo algo por decir importante, que, evidentemente, el ser humano ha extinguido en tiempos recientes muchas especies, como hemos mencionado antes, el tilacino, por ejemplo, eh, un, una especie de carnívoro marsupial, que habitó en Australia y en, y en, y en Tasmania hasta hace, 80, 90 años, hasta el año 36, creo recordar, y que, eh, con estas especies, con las que además, tenemos, un, una serie de muestras genéticas que nos van a permitir hacerlo, es decir, no nos, que nos permitiría, clonar, no un par de individuos para ponerlos en un zoo, que eso sería, un absurdo, ¿no? Eh, sino, clonar el suficiente número de individuos como para que haya una población genética, lo suficientemente diferenciada, eh, entre sí, ¿no? Entre los individuos, para que la especie a largo plazo tenga viabilidad, ¿no? Pues, sí tendría sentido poner en práctica esta, eh, estas desextinciones, ¿no? El caso del bucardo, eh, en los vídeos que he visto, por ejemplo, de TED Talks que hablan de desextinción, se habla del caso de la paloma mensajera americana, que era el ave más numerosa de Norteamérica, y no así la extinguimos, porque, este sí que son hazañas, ¿no? De, propias de un ser humano, de, un destructor, y no de un dios, ¿no? Un dios actuaría de forma benevolente. Por eso, eh, por eso planteo que, evidentemente, esto de dios tiene muy poco, ¿no? Esto de ser como dioses tiene muy poco. Mmm, la desextinción no es inevitable, como plantean algunas personas, así como tampoco es inevitable, diríamos, el colapso nuclear, ¿no? Porque, hasta donde sabemos, llevamos ya 70 años, con una tecnología suficiente, como para arrasar la tierra de un par de bombas, ¿no? Y no lo hemos hecho, quiero decir, la realidad es contingente, eh, esto puede plantear, un espacio para el espíritu, ¿no? En ese sentido, eh, y bueno, toco madera, porque, quizás, porque quizás, quién sabe, ¿no? Pero, aunque la desextinción no es, no es inevitable, me da la sensación de que nos dirigimos hacia ella, porque, porque es muy llamativa, muy llamativa, funciona, es un nuevo metarrelato que funciona, eh, se suele hablar de que, de que en el siglo XX murieron los grandes metarrelatos, en realidad, aparte del mismo, ¿no? Porque, eh, los metarrelatos históricos principales han sido las grandes religiones monoteístas, y, eh, la secularización de las mismas, ¿no? En forma de movimientos políticos, pero en última instancia, lo que hablaban era de la salvación, ¿no? La salvación cristiana estaba en el más allá, y la salvación, por ejemplo, socialista, estaba en la construcción del paraíso terrenal. En la práctica, eh, la salvación cristiana, pues, se imponía por la fuerza como la construcción del paraíso terrenal, también, y lo que sucedía es que, eh, más que paraísos había mataderos, ¿no? Pero, mmm, desaparecidos estos metarrelatos como destino de la humanidad, ¿no? Como, como, de alguna forma, nuestra escatología, ¿no? De nuestras sociedades políticas, eh, ha aparecido el, el relato del progreso, ¿no? Que ya se va flagrando en el siglo XXI, siglo XIX, y que, cada vez más, toma fuerza hasta nuestros días. Es cierto que la posmodernidad ha puesto en jaque, mmm, a uno de los, de los principios en los que se basa, diríamos, el mito del progreso, ¿no? Pero, eh, creo yo, que en este siglo XXI, mmm, el progreso vuelve, como, como, eh, camino de la humanidad, como luz de la humanidad, diríamos, eh, porque, pienso que el gran metarrelato que va, que va a existir a partir de ahora, va a ser sobre todo el tema del cambio climático. El ser humano va a volver a superar el absurdo, porque, mmm, va a volver a enfrentarse a un enemigo. La dureza de este nuevo enemigo es que su naturaleza es diferente. El enemigo, eh, que supone salvarse a sí mismo, es un enemigo que es sobre todo ético. Eh, debe de ser el ser humano, mediante sus acciones individuales, el que autocontrole su, su consumo, el impacto que produce sobre la tierra. En ese sentido, eh, mmm, yo veo que hay una metanarrativa aquí, muy importante, que, eh, dentro de la cual cabe la desextinción también. Si no compramos esta narrativa, mmm, lo que va a suceder es que en el siglo XXI van a desarrollarse autoritarismos de tipo biopolítico, mmm, como los que ya hubo a comienzos del siglo XX y hemos mencionado, eh, y que van a empezar por lo más fundamental, como puede ser un control, mmm, y un diseño de las proyecciones de natalidad, un control del consumo, etc. Yo no soy el primero que plantea esto, ya hay muchos autores, incluso autores españoles, que hablan de lo que han denominado ecofascismo, ecofascismo desde hace mucho tiempo, pero, pero desde luego, como no emprendamos como sociedad, eh, el camino de la regeneración natural, mmm, van a llegar estos autoritarismos ecológicos, de eso no me cabe ninguna duda. Pero bueno, como os venía a decir, la realidad es contingente, es decir, es el reino de lo posible, y no necesariamente, eh, existe un determinismo, no necesariamente estamos abocados a algo, la desextinción puede ser, o puede no ser, yo, eh, tengo la convicción de que va a ser, pero, eh, simplemente quería poner en duda estas visiones que consideran que el ser humano debe no intervenir. Esto es una falacia, es decir, el ser humano ya ha intervenido e interviene, e incluso no interviniendo lo hace, porque el planeta Tierra ya está poblado, y, y, y está ampliamente intervenido, y en algunos casos, lo que consideraríamos no intervención, como puede ser las tribus, y formas de vida prehistóricas, no, preindustriales, perdón, eh, han coevolucionado con los ecosistemas en los que habitan, de forma, que, deben de seguir interviniendo, es decir, eh, que si tú extirpas a las poblaciones nativas de ciertos lugares del mundo, eh, vas a producir desequilibrios también, es decir, el ser humano, eh, no tiene otro camino ya, a día de hoy, que, eh, asimilar su fuerza, y asumirla de forma responsable y consciente, ¿no? eh, eso es, eso es fundamental saberlo. En la ecología profunda, que es, eh, una rama de, 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 de pensamiento, dentro de, de la, de la ecología y del ecologismo, que nace en los años 70, eh, en la ecología profunda, de forma abierta, ya se viene a plantear, desde hace mucho tiempo, que el ser humano, debe de intervenir, activamente e inteligentemente, en los ciclos biológicos, para favorecer la biodiversidad. Y, esto se entiende, en términos casi de retribución, ¿no? De devolver, de devolver a la tierra, lo que, en muchos sentidos, estamos quitando, ¿no? Eh, por ejemplo, si, si, eh, estamos utilizando las zonas más fértiles, de un país para la agricultura, pues, sería bueno, que las aguas que utilizamos, fueran, eh, recicladas, ¿no? Fueran filtradas, y fueran aptas para ser devueltas a otros lugares, que antiguamente, a lo mejor, no eran fértiles, pero en compensación, por, por el, el robo que hemos hecho, ¿no? A, a los que sí lo eran, permitir que la vida se desarrolle ahí, como no lo hace ya donde lo hacía, ¿no? Entonces, eh, yo sí que soy partidario de esta, de esta intervención, entiendo, he leído algunos libros, ¿no? eh, como, como este de Wilson, ¿no? de Hafferth, y todos estos que, que de alguna forma, bueno, de alguna forma no, de forma directa, y explícita abogan, por la intervención, y que, mmm, de alguna forma, llaman al control consciente, por parte de los seres humanos, de su propio poder, que el propio poder, de los seres humanos, no es otro que una, una llave de yudo, ¿no? por decirlo de alguna forma, porque como os decía antes, el ser humano no crea las leyes de la naturaleza, lo que hace es aprender a usarlas, ¿no? y en ese sentido, la biotecnología, no nos hace, dioses, ¿no? en todo caso, nos hace intérpretes, de una realidad que ya existe, que, es, mmm, es amplia, contingente y compleja, y que la medida en que la vamos conociendo más, pues, podemos ampliar nuestras posibilidades, así que, bueno, esta es un poco, las cosas que yo quería decir, de la desextinción, mmm, yo no soy científico, como os comentaba antes, aunque tengo formación en Historia y Filosofía de la Ciencia, y, y desde luego, mucho interés por estos temas, como quienes me conocen ya, pues los harán, y creo, personalmente, que, mmm, debe de haber una conciencia ciudadana muy, muy, muy fuerte, para lo que viene, de ahora en adelante, no solo por temas como el cambio climático, sino también porque, mmm, queriendo la desextinción de algunas especies, queriendo que esto sea posible, hay que saber muy bien dónde están los límites, mmm, se ha planteado, se ha planteado, mmm, que sería, por ejemplo, traer de vuelta, especies humanas, que han convivido con nosotros en tiempos recientes, y que hemos empujado a la extinción, neandertales, denisobanos, y hombres de flores, han convivido con nuestra especie, esto sería, imperdonable, mmm, que esto sucediese, que trajéramos a un ser inteligente, aunque se cree que no simbólico, sería, imperdonable, mmm, no podemos jugar con estas cosas, el tema de, el tema de la desextinción, eh, no puede ser algo que se aborde, mmm, solamente, a un nivel privado, de laboratorios, tal, sino que debe de haber, un organismo regulativo, mmm, por ejemplo, un brazo de las Naciones Unidas, o algo, que, eh, empiece ya, a poner, mmm, freno a estas cosas, ¿no? Yo estoy viendo, ahora, que se está intentando, convertir, algunas aves, se habla, de forma irónica, del pollo, ¿no? Convertir un T-Rex de un pollo, porque, claro, como os comentaba antes, eh, en la línea genética, ¿no? En la evolución, puedes encauzarla, ¿no? A futuro, por ejemplo, con la domesticación, pero también puedes encauzarla a pasado, y ya no solamente con, con programas de cría selectiva, ¿no? Como en el caso del Uro, que hablaba, sino que, puedes hacer, mediante estas técnicas de edición genética, recientes, que unos caracteres antiguos propios de antepasados de la especie, que ya no se manifiestan en el fenotipo, en la apariencia, pero que siguen ahí, almacenados genéticamente, se manifiesten. Y, concretamente, las aves son, son terópodos, son dinosaurios terópodos de dos patas. Eh, y claro, lo que se está planteando es, que de una especie, como puede ser, imaginad un pollo, favorecer, que, mediante la edición genética, la aparición de, favorecer, no, causar la aparición genética, la aparición fenotípica, de rasgos genéticos, que tienen presentes estos animales, como puede ser, una dentición, Una dentadura, unos, unos, unas garras, ¿no? O cosas por el estilo, pues, estos son, estos son idas de olla, ¿no? Y creo que, puede plantearse el tema, eh, a un nivel científico localizado, pero, el que quiera, poblar el mundo de criaturas, de las que no hemos sido partícipes en su extinción, tiene una psicopatología muy peligrosa, ¿no? Este, esto sí que, esto sí que hay que controlarlo, porque, porque claro, no, no puede, esto no puede ser un despitorre, ¿no? No se puede, empezar a jugar con estas cosas, de cualquier forma, no sabemos las repercusiones que puede tener, de hecho, eh, existen mil, mil riesgos, por ejemplo, leía un artículo de que, si tú, eh, clonas a un mamut, evidentemente, no, no estás clonando, las bacterias que eran simbióticas de su organismo, ni los virus, ni nada por el estilo, que permitirían en última instancia que su organismo funcionase, si lo clonas mediante un elefante asiático, que, que sí que, que sí que, eh, tiene la resistencia, y la, la, y que sí que existe de forma simbiótica con todas estas bacterias, puede ser que viva, eh, pero, lo que no puedes permitir tú es que, por ejemplo, esta nueva especie que tú estás creando, que encima no es pura, no es la misma especie que había antes, pueda ser, por ejemplo, un organismo que permita la, eh, que permita la transición de un virus de una especie a otra, ¿no? Que sirva, como ha sucedido con este, con la pandemia del COVID, para, para que, los virus salten de una especie a otra, ¿no? Mm, hay muchos riesgos, que van mucho más allá, del terreno de lo ético y moral, ¿no? Sino que son estrictamente materiales, son riesgos reales, eh, que, se plantean de esto, ¿no? Evidentemente no es peligroso, a nivel de Jurassic Park, no se van a escapar los mamuts por ahí, no los vamos a poder retener, ¿no? Ni tampoco, unas gallinas, eh, veloz y raptorizadas, ¿no? Van a ponerse a conquistar la tierra, ¿no? Bueno, no sé, si las hacen como, en la última Jurassic Park, que pueden incluso, ser transparentes, y que casi que hablan, a lo mejor sí, pero vamos, y que tienen dedos oponibles, ¿no? Ya le faltaría eso, pero vamos, en principio, no, esto no sería posible, eh, porque la tecnología que tiene el ser humano para contener, eh, agentes físicos de gran tamaño, es bastante grande, podríamos extinguir ahora mismo, casi todas las especies de la tierra, si nos lo propusiéramos, menos mal, que no lo hemos propuesto, porque da la sensación, a veces, de que sí, eh, pero, no deja de ser muy peligroso, así que, eh, en fin, no sé qué más decir, espero que haya tratado muchos temas, que os parezca interesante el vídeo, espero, eh, que si os gusta, me dejéis vuestros comentarios, y me digáis de qué otros temas podría hablar, si queréis que hable de algún tema en concreto, que he tratado aquí en este vídeo, también, y, bueno, nos vemos en la próxima, chao.